Muy bien, tenemos estas imágenes que llegan desde San Borja, porque ahí la Panamericana Sur, ojo para quienes pensaban, y por esa zona ha sido totalmente cerrada. ¿Por qué? Por esta fuga de gas que se ha dado hace unos minutos. Vamos a enlazarnos ahora con nuestra reportera, ella es Talía, para que nos pueda comentar sobre las últimas informaciones que llegan desde San Borja. Talía, estamos contigo. Compañeras, alerta a la siguiente información, y es que sí, tal como lo mencionaban, hay una fuga de gas tras el choque entre las dos unidades que ven en pantalla. Esto se ha registrado hace una hora aproximadamente aquí en la Panamericana Sur, para ser exacta a la altura del puente Derby. El hecho sucedió cuando las unidades transcurrían de norte a sur, y esa es una medida totalmente informativa para todos aquellos quienes van a pasar por esta vía, obviamente súper transitada. Y afortunadamente, el hecho como tal todavía está en control, así nos han informado hasta el momento el comandante y los bomberos quienes han llegado hasta este punto. Habían hace solo unos minutos dos unidades, ahora ya, sí, atrás podemos ver la otra unidad, pero todo está bajo control. Acá lo que está resultando todavía más preocupante, compañeras, es que se está generando un gran caos vehicular. Vamos a tratar de poncharlo más al fondo que vemos, porque justo nosotros nos dirigíamos hacia otra comisión, cuando de pronto nos vimos sorprendidos por esta situación, obviamente alarmante, pero también para quienes, los conductores quienes transitan por esta vía, y para los pasajeros quienes claramente al ser una hora punta, pues se ven totalmente afectados. Entonces, ahí la importancia de esta información. Asimismo, vamos a caminar un poco hacia el gráfico para ver cuál es el panorama. Y nuestra, y nuestro carro, nuestro carro también, tal cual, nos quedamos estancados ahí, pero lo que sí les quiero mencionar es de que las personas deben empezar a tomar vías alternas. A ver si por acá, vamos a tratar de pasar, a ver, mire, como vemos al fondo, por ejemplo, esa van blanca, ¿no? Al igual que estos están tomando girones alrededores, para que puedan dirigirse a sus centros de estudio, a sus centros de trabajo. Son las 9 y 10 de la mañana. Claro. Hora, hora punta. Vamos a avanzar para ver. Sí, exacto, calles auxiliares, compañeros. Y miren, son muchos los buses, buses grandes, y otros también, obviamente, autos, quienes se dirigían a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio, pero se ven afectados y sobre todo sorprendidos. Porque obviamente no han tomado las medidas preventivas. Sí, te has preguntado. Claro, claro, es que están desviando por la auxiliar, y se puede entender los vehículos, las motos, y hasta cierto punto las van, ¿no? Pero, ¿cómo van a ser con los trailers? Que están ahí parados, obviamente, y ya los estamos viendo en las imágenes. ¿Qué va a pasar con ellos? Y si nos puede mostrar el camarógrafo, una toma de repente también para poder ver todo el radio de acción, ¿no? Desde donde han cercado hasta donde están ahora mismo los buses, hasta buses interprovinciales ahí. Tal cual, mira, justo está ponchando aquí mi camarógrafo, mire, hasta este punto es donde se ha quedado estancado. Tal cual, un trailer, como ven. De aquí están tomando esta calle, y como pueden ver, están tomando todas las vías alternas que están al fondo. Tratando recién de poder ordenarse, Julio, porque sinceramente hacer esto, obviamente, algo súper fortuito, pues ha dejado paralizados a todos los buses. Pues miren, como este, por ejemplo. Este que está, igual que este, hay muchos, son muchísimas las unidades, y justamente para ellos que se hace un llamado a la policía de tránsito para que, por favor, ayuden a agilizar un poco más el estado. Podemos ver que muchos han optado incluso por bajar de sus unidades, hay muchos pasajeros. Acá, por ejemplo, íbamos a acercarnos a un adulto mayor. Señor, caballero, buenos días. A ver, vamos a conversar. Caballero, buenos días. Usted se dirigía a su trabajo, ¿hacia dónde se iba? ¿Se ve sorprendido por esa situación? Dígame, estoy casándome, me voy al hospital con mi nieto. Primero, no, no conozco bien por acá yo. Iba al hospital, y ahora se ha visto sorprendido por esa fuga de gas. Hubo una fuga de gas aquí. Ya tenía que caminar usted. ¿Cuántos años tiene usted, caballero? 84. 84 años, miren, sí, y al igual que él, gracias, muy amable, mira, y al igual que él, son muchas las personas quienes están bajando de sus unidades. Aquí, señoritas, miren, así, enfermeras, caminando, sí. Y ahora, correcto, para llegar a temprano a trabajo. Caminando, estudiantes, sí, claro, imagínense, son 9 y 10 de la mañana, y son buses en interprovinciales, muchos jóvenes, grabando con sus teléfonos para poder reportarle a sus familiares también, ¿no?, que no transitan por este lugar. Y, miren, la cola es larguísima, así que medidas preventivas para todo aquel o aquella que pase por esta parte de la Panamericana, compañeros. Muy bien, Talía, bueno, ahí está entonces la situación, es caótica, se hace un infierno tremendo, un botellamiento en plena hora punta, ahí en la Panamericana Sur, San Borja, concretamente. Señor, señora, que se engancha la edición matinal a las 9 y 13. Hay un tema allí que han tenido que llegar rescatistas, hay un camión, ahí está el vehículo, a pantalla compartida, este camión que ha quedado, una cisterna, que ha quedado varada en ese lugar, se están los bomberos haciendo los trabajos, y se ha tenido que restringir el tránsito vehicular en toda esta zona a tomar sus precauciones porque la gente, los pasajeros, están teniendo que bajar. Gracias a nuestra compañera Talía.